Bueno, con este mensaje quiero llegar de corazón a toda la juventud militante. Esa juventud que es el futuro y el presente. Esa juventud que realmente está militando a lo largo y a lo ancho del país en el Partido Fe. Les digo, chicos, no esperen más, afiliencen, provoquen lo que pedía el Papa, hagan lío. Ese lío tiene que ser en beneficio de todos los argentinos. Y si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo a través de una institución. Juventud, pónganse de pie, trabajen juntos, mancomunadamente.